¿En qué? ¿Dónde estamos? ¿En Bosay o dónde estamos? En Ultramar. Entonces yo digo, oye, ¿cómo se llama tú? ¡Maria! No, no, ¿cómo se llama no? ¿Cómo se llama? Ay, María, hay que ver cómo tenían que amasar las manos con nuestras abuelas y lo fácil que ha quitado en las Américas con nuevas tecnologías. Lo que nos ayudaron de pequeños, cuando él las estaba mirando, los estúpidos rollándome. Neste precioso país... Tú monta de tu película. Aquella playa que tiene la gente con mucho ambiente, con colores verdes, amarelos, no sé, tiene una preciosidad. La gente de verdes que no quiere que diga verde, no digo lo porque me gusta decir verde. ¡Ah, perdón! ¡Pero no! ¡Qué salve! Vayamos ahora... ¡Es que quedó muy churro! Sí, sí, le quedó un poco mierda. ¡Ja, ja, ja, ja! Carmen, ¿cómo habéis visto esta actuación desde la bici de María? Sí. ¿Cómo habéis visto? Bien, la bastante bien. ¿Sí? ¿Y vosotros? ¡Muy bien! ¡Muy bien! No es María Cabiz, pero bueno... Es una cosa de casualidad. Es que ya he pagado a otros vecinos, salí por la bebesa, del barcate para la América. Y ahora, cuéntame un barco, la arranqué, aquí tú. Sí. Ahí nos veremos. No, ahí nos veremos, no. Estou convencido de que sí. Vale, vale. E fará una festa. Con música en arrugas. E vestidos de branco. Comenda e bebendo. Avísame, David. Con música en arrugas. E vestidos de branco. Comenda e bebendo. Vivo amigo, esperemos poder llegar a verlo. Bien. Eso de bien, me cago en Dios. Un momentinho. Acción. Tío, yo he un choque arrasado ayer, eh. Donde hay tanta gente, tanto color, tanta diversión. Ten segura, eh. Un de drag queen allí, con la vina y tal. Un barco. ¿Qué te dice? Que teño trabajo. Pues no la salvo. No la salvo. Así es. E ven contento que estou. Gano poco. Gano poco. Gano poco. Pero teño trabajo. Bueno. E menos que has gañar, si sigues delerias. Para voltar a ribadeo, e voltar que a cabeza ben alta, tens que traballar moito. Aquí todos temos as mesmas raíces. Esquerra, ¡Buenas! Ha, 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 ha! No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias!